Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Tomás Zepi subió el Cerro López con su familia a los 5 años Después de eso subió más de 20 veces la Concagua otras tantas en las distintas montañas del Himalaya, de Pakistán por supuesto el Everest hace eso se dedica a subir y en este caso a guiar también deportistas o turistas interesados en hacer ese tipo de expediciones deportivas Subir la montaña es peligroso desafiante y casi te diría único y después subir la montaña más alta del mundo ¿Qué es lo que uno hace? Quédate mirando y él te lo va a contar ¿Cómo es llegar a la cima? ¿Qué te pasa? Qué pregunta, ¿no? Y pasan un montón de cosas un montón de sensaciones recuerdos pensar mucho en la familia dejar de lado también muchas veces compartir tiempo con tu mujer con tus hermanos ¿Te acordás de eso cuando estás ahí? Sí, 100% 100% creo que es ¿En qué? O sea, ponle escalar una montaña ponle el Everest vos estuviste ahí ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Y de que me voy de casa hasta que vuelvo? No, no, no desde que estás en la base de la montaña hasta la cima Y tenés que pensar son distintos procesos tenés procesos de aclimatación pero una vez que vas para la cima desde el campo base son 7 días 7 días Sí Cuando sabés que estás cerca ¿A qué distancia estás? Y Cuando empezás a pensar bueno, ya llego Y depende mucho puede cambiar mucho podés estar por ahí a 15 minutos de la cumbre y te cambia el clima cambian muchos factores que tenés que volver Y no podés subir tenés que evaluar continuamente un montón de cosas factores climáticos condiciones cómo está tu cliente porque por ahí estás ahí a tiro de piedra y pasó algo con tu cliente y te tuviste que volver Y te tuviste que volver Tal cual Cuando estás en la cima misma ¿Cuánto tiempo estás? ¿Un minuto? ¿Dos? ¿Tres? Porque no estás mucho tiempo Depende depende Este año tuvimos mucha suerte y dio todo para que nos quedemos 30 minutos por ejemplo en la cumbre 30 minutos disfrutando con buen clima con nadie alrededor solamente nuestra expedición y eso hizo que nos podamos quedar y compartir y disfrutar 30 minutos de estar ahí arriba de todo ¿Y qué ves desde ahí? Es increíble ves todo ves todo ves todo no solamente la parte bueno lo que se ve acá alrededor ¿no? pero es como te decía antes ves tu familia tus amigos el esfuerzo que haces para previo para estar ahí realmente se te cruza todo ¿Cuándo fue que hubo creo que fue este año varios accidentes en la gente que estaba como haciendo fila para subir? Sí este año se dio algo raro que hay una foto que dio vuelta por todos lados que parece la peatonal 9 de julio es increíble se dio que bueno se han vendido muchos o fue la venta máxima de permisos para el Everest permisos de ascenso y además que a nivel climático hubo muy pocas ventanas de buen clima para ir a la cumbre ¿no? Entonces se concentró la gente se concentró en el día 22 y 23 de mayo la gran mayoría de la gente ¿Y cuánta gente subió esos días? Y el creo que el 22 o el 23 subieron 200 personas que a lo que tenés que hacer no solamente a permiso vendido significa un Sherpa por permiso El Sherpa es el guía local El guía local o la persona digamos que supervisa y va a estar con un Sherpa por cliente y después los guías también occidentales es decir que si por ahí suben 150 clientes ¿Es por dos o por tres? Es por dos o por dos y medio Por dos y medio claro Incrementa un montón y la gente es otro factor que uno tiene que evaluar continuamente porque no solamente es el clima son los peligros o los factores de riesgo que puede tener una montaña como Everest o cualquiera avalancha grieta o lo que fuera hoy uno de los principales factores de riesgo también es el gran volumen y masificación de las montañas que se está dando Hubo muertes ahí con el tema de las colas Sí Ese día nosotros nos demoramos decidimos demorarnos un par de días más por este tema de tanta gente y entre el 22 y el 23 fallecieron entre 10 y 11 personas Ah mucha gente La verdad que sí Suele de nuevo al decir Everest es la cumbre más alta del mundo la más famosa mayor renombre y las noticias vuelan esto se está dando no solamente en el Everest se está dando en varias montañas más ¿Por qué? ¿Está como menos profesionalizado? No, no profesionalizado no menos profesionalizado todo lo contrario pero hay un gran auge en la actividad que está creciendo un montón estamos recibiendo un montón de personas y por ahí faltan también reglamentaciones faltan controles donde no solamente los guías de montaña tenemos que ser responsables ¿no? y de poner un tope o un parate a las personas que quieran acceder al Everest por así llamarlo es decir bueno estás capacitado o no hagamos un proceso previo que es mejor y hoy se está dando que se recibe y se mete gente y también está el control del Estado ¿no? no solamente en Nepal pasa ¿y el Estado en Nepal controla? y lo justo y necesario te diría muy poco obviamente es una gran divisa para el país claro es un ingreso grande imagínate que el permiso de ascenso por persona son 12 mil dólares ah es muy caro mirá no tenés ni idea eso va derecho al Estado de Nepal ese es el permiso de ascenso eso solamente para que te dejen entrar al cerro es el ticket a la entrada del Himalaya es el ticket de ingreso y después el tipo tiene que pagar la expedición y después todo lo que es la logística todo lo que es el soporte de guías oxígeno y demás hoy una expedición a Everest está rondando entre los 45 mil y 70 mil dólares es un número grande los Sherpas ¿cómo son? uff son obviamente uno tiene la imagen de superhombres por así llamarlo la verdad que no solamente son muy fuertes sino son personas excelentes ¿son del lugar? siempre el Sherpa es una de las tantas etnias o castas por así llamarlas de Nepal Nepal al igual que India está separado por castas y es como una de las castas de mayor ¿cómo se llama? renombre de jerarquía pero originariamente es como si es un brahmán o una cosa así exactamente originariamente son de Tíbet son venidos de Tíbet y se han alojado en los valles de altura de Nepal por eso tienen tanta facilidad para trabajar en montañas tan altas ¿no? ¿y qué hablan? ¿en qué hablan? y tenés la lengua local que es para todos que es el nepalí y después tienen su propio dialecto que es el Sherpa ¿y vos cómo te comunicás? no, hoy hablan todos inglés ah, ok, ok sí, todos los que están abocados a lo que es el turismo o al montañismo están todos con inglés 100% ¿te hiciste amigo de alguno de los que están ahí? sí, obvio yo tengo por suerte ya es la séptima vez que voy a Nepal claro, o sea que los ves frecuentemente tengo mi digamos mi colega local Tendi y toda su tropa y la verdad que sí son personas muy abiertas muy cálidas la verdad que súper interesadas a que uno conozca su cultura ¿no? su filosofía de vida y te abren las puertas en todo sentido ¿la primera vez que vos hiciste una cima fue a los 5 años? eh, sí en Bariloche con mi familia con mis viejos y mi hermano en el Cerro López el pico turista que es súper tradicional pero bueno siempre nos vi vos decís con naturalidad yo no llego al segundo piso no en el Cerro López ¿cuántos metros son? no, son creo que son 1800 metros ok pero bueno obviamente nada si por ahí uno ya hoy lo dice con mucho más ¿y qué da para vos a los 5 años hacer eso? y uno es más inconsciente ¿no? cuando es joven cuando es más chico uno no invenciona riesgos nada me crié junto a mi familia mi hermano y demás en Cholechuel un pueblito muy chiquito en Río Negro y siempre relacionado con con el medio ¿no? con la naturaleza y nuestros padres siempre nos llevaron de chicos a Bariloche tanto a esquiar o hacer trekking de verano o lo que fuera así que nada era una moneda corriente estar tirando piedra en el lago tirándonos en el lago fabricando balsas o lo que fuera vos hablabas de la conciencia del peligro y bueno antes del tema de la gente que murió en esta oportunidad ¿sos consciente de que te podés morir estando ahí? si obvio desde ya creo que que es lo lo que marca una diferencia ¿no? y lo que te hace estar siempre alerta en todo sentido no solamente estoy yo sino cuando uno está guiando tiene la gran responsabilidad también de estar cuidando a las personas así que el estar super abierto atento y esa conciencia que vos decís de conocer el riesgo al que uno se expone es lo que marca una diferencia 100% ¿te pasó perder amigos escalando? si si no no estando yo presente pero si amigos y colegas he perdido si y nada obviamente por ahí en el momento son cachetazos fuertes que te hacen bajar a tierra y pensar bueno puedo haber sido yo o puedo haber sido algún cliente o colega o lo que fuera ¿y cómo te funcionó eso? nada yo creo que cada vez que pasan estas cosas no solamente si son amigos o no ¿no? hace que uno no bueno si te pasa con alguien que está ahí subiendo con vos debe ser horrible obviamente y sí la verdad que uno lo que trata es que no pase obvio pero hay factores que uno no puede controlar el riesgo nunca es cero uno puede tratar de disminuirlo lo máximo posible pero siempre hay un riesgo a que pase algo pero nada lo que te decía obviamente te pone y te sitúa en un lugar que decís bueno me puedo haber pasado a mí y hace a que uno tome conciencia y quiera continuamente, no solamente cuidarse, sino prepararse para que cada vez que nos expongamos a esto uno tome las mejores decisiones. ¿Está presente el accidente en esto? ¿El azar completo que murió por una tontería porque se resbaló? Sí, están presentes las dos cosas. Puede ser un siniestro, por errores propios, de no tomar precauciones o lo que fuera, y el accidente. Hay muchos lugares que vos sabés que estás transitando en un lugar de riesgo, que puede caer una avalancha, que puede caer un bloque de piedra o un bloque de hielo. Uno puede tomar medidas como transitar más temprano o lo que fuera. Sí, claro, pero de última vez eso no depende. No depende. No, claro, claro. Te puede pasar, puede haber accidentes y hay un montón, hay un montón. ¿Qué es lo que lleva a la gente a querer escalar el Everest? Contárselo a los amigos, hacerlo por deporte, creer en Dios, qué sé yo, no sé. Se me ocurren millones de motivos. Sí, y como se te ocurren hay un montón, hay millones, como tantas personas que van. Creo que cada persona tiene ese chipazo o ese motivo que lo lleva al Everest o como cualquier montaña, porque no solamente hace falta escalar el Everest como para sentir llegar a la cumbre. Hoy uno se cruza de todo, el que va por deporte porque quiere continuamente, no sé, ponerse límites y superarlos, como hay otros también que solamente van a disfrutar ese proceso. Además, a mí yo lo que trato de transmitir también es que la cumbre no es ese puntito geográfico que podemos ver o que podemos tocar al final de un ascenso, sino que es cada paso, ¿no? Es ese proceso que uno puede vivenciar que hace que realmente disfrutes ese momento y que no continuamente estés pensando en llegar a la cumbre geográfica, que puedas disfrutar de conocer el lugar, la cultura, tus compañeros. Una vez que volvamos, la foto queda por ahí o el póster queda en una pared, pero lo que uno realmente recuerda son los momentos que uno vive, ¿no? Claro. ¿Hay exigencias de nivel para subir al Everest? O sea, ¿antes tenés que subir otras montañas? ¿O una persona que nunca hizo un pomo, como yo, puede pretender subir al Everest? Y hoy se está dando que hay personas que por ahí no hicieron nunca nada. Nunca hicieron un pomo y ponen la cincuenta loca y suben. Ponen la plata y están ahí al pie del Everest y tratan de subir. Personalmente... Ahora, es medio responsable, ¿no? Es medio responsable, no solamente de la persona. De la persona y del que... La mayor responsabilidad es de la empresa o de la persona capacitada. Yo personalmente lo que sí trato es, no sé, vos, Jorge, me decís, che, Tommy, vamos al Everest, ¿y qué hiciste, Jorge? Claro, claro. Mirá, no hice nada. Bueno, empecemos de menor a mayor. Claro. No solamente por la seguridad, sino para que vos también lo puedas disfrutar y también de mi lado está la ética de no mentirte. Lógico, lógico. Dame cincuenta y me la pongo en el bolsillo y sé que por ahí vuelvo mañana. Claro, claro. Es un todo, ¿no? Te preguntaba esto porque me acordaba, o qué sé yo, la gente que corre para llegar a correr, no sé, Berlín o Nueva York, antes tiene que haber corrido otras maratones. De cinco kilómetros, tal cual. Te vas armando. Claro. Y, digamos, en nuestra profesión, parte de nuestra profesión es hacer que la persona disfrute y sobre todo que esa persona vaya creciendo dentro de un proceso, ¿no? Y a la hora de decir, bueno, quiero ir a la Everest, realmente sepa que está capacitado para intentarlo y para disfrutarlo y para subirlo de la mejor manera. ¿Hay quienes se abandonan? Sí, hay un montón. ¿Un montón? Va, no sé si un montón, pero sí, de nuevo, es por estos factores que son un montón que hacen que la persona se vaya agotando continuamente, son dos meses fuera de la casa, donde uno, no, solamente tiene que trabajar en la parte técnica o servía. ¿Por qué son dos meses? Y pensar que solamente ya llegar al campo base del Everest, son 90 kilómetros aproximadamente, que se hacen en 10 días. Y después tenés el gran desafío de estas grandes montañas, no solamente el Everest, sino a Concagua acá en Argentina o todos los 8.000 que hay, de lograr la mejor aclimatación de la persona. La aclimatación es la adaptación a la altura. Para ello, en el Everest, por ejemplo, hacemos dos procesos previos del campo base. El primero se sale al campo 1 y se llega al campo 2 y se vuelve al campo base. A descansar, a reorganizar todo, a que la gente se alimente como corresponde. Y volvemos a salir un segundo proceso de aclimatación. ¿Cuánto tiempo dura la aclimatación? Y los dos procesos, más o menos, tenés que pensar que son 20 días. Ah, es mucho. Es mucho. Y después entra en juego. ¿Y ahí te aclimatás, qué, a la altura, a la falta de oxígeno? A la altura. Fisiológicamente, el cuerpo empieza a adaptarse a lo que es, por ahí, no es la falta de oxígeno, sino el oxígeno siempre es el mismo a cualquier altura, sino lo que baja es la presión atmosférica. Ok. Y es la menor inhalación de oxígeno que uno puede tener. Bueno, el cuerpo se pone fuerte fisiológicamente y después entra en juego el clima y las estrategias de cada empresa, de cada guía, cómo se siente el cliente y demás, que por ahí, este año nosotros tuvimos que esperar entre la segunda ronda de aclimatación y el summit push, como se dice ya el tirón de cumbre, si no me equivoco, ocho días. Así que todo va sumando. Me parecen que no, pero día más día más día suman dos meses. ¿Cómo es el frío? Se siente. Se siente. Yo estoy acostumbrado, yo la verdad que prefiero el frío al calor, pero nada, es algo... ¿Cuál es la temperatura más baja en la que estás ahí? Un día de cumbre, por ahí con 40 kilómetros de viento, podés llegar a tener menos 40, menos 45 de sensación térmica. Que bueno, hoy todo lo que son, digamos, la indumentaria o equipo técnico está hecho para que uno lo afronte y esté bien. Y además la utilización de oxígeno no solamente es una herramienta de prevención por la altura, también calienta lo que es el cuerpo, ¿no? Te calienta la circulación, uno hace que las manos y los pies los tengan un poquito más calientes y demás. ¿Pasó que alguien se perdiera? Sí, pasa, pasa mucho. No solamente en Éveres, sino en distintas montañas, sí. ¿Por qué pasa eso? Y pasa por distintas cosas. Muchas veces por un cambio drástico en el clima, donde uno tiene... Que los perdés de vista, que los perdés de vista. O perdés de vista la ruta, te desorientás, no sabés dónde estás o lo que fuera y podés tomar una mala decisión y empezás a bajar por un lugar que no es y te enriscás o te metés en un lugar y en una situación comprometida. Por cansancio extremo, muchas veces la persona por ahí no piensa como debería y toma malas decisiones y de nuevo vuelve... ¿Vos como guía vas enganchado físicamente a los tipos? No. Depende, depende el cliente, las condiciones del cerro y demás. Este año en Éveres a uno de los clientes argentinos, Nacho Montesinos, para darle una mayor facilidad en el cambio de cuerdas y demás, íbamos juntos para hacerlo un poquito más fluido. Generalmente en Éveres por ahí no. Al haber una cuerda fija, continua, los clientes se van, como se llama, encordando directamente a esa cuerda. Uno está supervisando continuamente o lo que fuera, pero se van clipeando directamente a la cuerda. Por ahí si necesitas darle un plus, una ayuda extra, lo pones con cuerda corta, que es una manera de llevar encordado a un cliente y darle no solamente mayor seguridad, sino como también un pequeño plus para que se sienta contenido. ¿Admiraste a algún guía? Puf, sí, y sigo admirando. ¿A quién? Sí. A nivel nacional tengo varios. He tenido profesores como Ulises, Lito Sánchez de Mendoza y demás, que son referentes en la actividad. También los hermanos Venegas, Ángel Ernesto. ¿Cómo son esos tipos que admirás como guía? Hoy somos colegas y me siento y somos amigos y, digamos, somos uno más, estamos todos a la par, pero, nada, yo creo que esta profesión, como en todas quizás, o es mi manera, soy muy curioso de cómo trabajan los demás, de cómo se adaptan. Bueno, es una manera de aprender, ¿no? Y yo creo que es la mejor y uno no deja de aprender continuamente. Y no solamente de acá de Argentina, hoy tengo la suerte por ahí de estar trabajando en el exterior, de codearme con grandes guías americanos, europeos y demás, y el poder compartir, el poder eso, de mirar cómo se manejan, es una manera genial de aprender, no solamente de ellos, sino también de los clientes, ¿no? Claro. Al ser un ida y vuelta continuo, no todos los clientes son iguales, ¿Y qué tiene que tener un buen guía? Y un buen guía hoy, bueno, hoy siempre, creo que compromiso, una gran fortaleza, una gran responsabilidad y vocación, realmente, porque es una actividad de riesgo, es dura, realmente es dura, y creo que son esas cuatro patas, por así llamarla. Y creo también que no solamente, digamos, hoy, en mi caso es mi profesión, pero más allá de mi profesión es lo que realmente me gusta hacer, ¿eh? Me siento en el lugar que quiero estar y es una pasión. Creo que cuando realmente sentís lo que hacés, sale más fácil. ¿Y qué te hizo decidirlo? ¿Qué te hizo decidir Serguía? Fue algo que por ahí, si me preguntás rápido, no lo pensé mucho, no es que lo busqué, se fue dando naturalmente, de chico, ¿no? Siempre me gustó, como te decía, estar al aire libre y siempre tuve sí en claro que por ahí me quería dedicar a algo que esté dedicado a esto, por ahí no sabía qué. Y con los años se fue dando y un día por ahí me agarró la loca y se me dio por hacer la carrera de guía en Mendoza y hoy estoy acá. ¿Hay una carrera formal de guía? Sí, sí, sí. ¿Quién es el curso? Hoy en Argentina tenés varias instituciones, yo la hice en Mendoza, en la EFGAM, que es la Escuela Provincial de Alta Montaña, tenés en Bariloche también la AGM, que es la Asociación Argentina de Guía de Montaña y ahora en Buenos Aires hay un par de escuelas. ¿Y cuántos años son? La que hice yo son tres años, es una tecnicatura en la cual tenés que hacer un examen de ingreso, presentar un currículum, después como cualquier carrera tenés la parte teórica y la parte práctica. De salidas mensuales a la montaña y para recibirte, para egresar tenés de nuevo que presentar un nuevo currículum y depende, tu currículum es el título o certificación. La categoría de título que te dan. Claro, de trekking o de montaña. Ok, ¿en Aconcagua subiste? Sí, sí, trabajo ya hace 12, 13 temporadas en Aconcagua. O sea, ¿subiste 20 veces en Aconcagua? Y subí varias cumbres, sí, tengo varias cumbres en Aconcagua y espero tener más. ¿Qué hay de distinto entre Aconcagua y el Everest? Mucho y poco, por así llamarlo, por decirlo. Son escenarios totalmente diferentes, Aconcagua es mucho más seco, es mucho más ventoso que Everest. ¿E Everest es húmedo? Y Everest, todo lo que es hasta los 4.500 metros, tenés un bosque, es verde, es húmedo. Y después, lo que tenés en Everest, es ese marco que se ve de glaciares por todos lados. En Aconcagua, por ahí no es una montaña técnica y hoy la mayor dificultad para encarar Aconcagua es la parte física, altura y el clima. La altura, por ahí, los 6.000 metros de Aconcagua se sienten más que los 6.000 metros de Everest. ¿Sí? ¿Y por qué? Y es un poco por la latitud, porque a mayor, digamos, más cerca de los polos, la presión atmosférica es menor, por ende, a igual altura, se siente más la altura. A medida que te acercás al ecuador, por ahí los 6.000 metros del ecuador son más llevaderos, por así llamarlo. Y el clima en Aconcagua, al ser seco y el viento, lo hace especial. Everest, por ahí, es una montaña un poco más, un poco no, bastante más técnica y expuesta al nivel de factores de riesgo, como avalanchas, tránsito o en glaciar, y eso por ahí le da una dificultad, aparte de 8.000 metros, ¿no? De ser la más alta del mundo. Hay montañas, bueno, no de 8.000 metros porque es la más alta, pero de alturas comparables que no se escalaron todavía o que no se utilizan para eso. Y hay un montón, hay un montón, tenés, hoy, bueno, a nivel 8.000 metros, tenés 14 montañas de 8.000 metros, todas situadas en los Himalayas, en Asia, todas se han escalado, y todas, no solamente a nivel deportivo, sino también que se trabajan a nivel comercial. Pero después hay un montón de montañas de... Que son de altura comparables a Everest, hay 14. Sí, después de 7.000 y 6.000 metros hay un montón, hay un montón. Y hay muchas que todavía están sin escalar. ¿Hay animales ahí? No, nada, nosotros nomás. No, 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 nosotros. Nada. Nada, nada, no, nada. O sea, cuando empezás a subir no hay nada, sino hielo y piedra. Hielo y piedra, gente, y sí, ves un par de pájaros, pero no, nada. Nada más. Nada más, nada más. ¿Estuviste en tormentas arriba? Sí, sí, es normal, ¿eh? Es normal, por ahí uno, siempre pensando en Everest, uno tiene que gestionar lo mejor posible, no solamente factores como, digamos, el tema de avalanchas, cómo está la gente, las condiciones técnicas del cerro, sino también el clima. Y muchas veces pasa que para llegar a la cumbre el mejor día, los días previos tenés que por ahí afrontar vientos de 80 kilómetros, moverte con ese viento o grandes nevadas y nada, hay que afrontarlo, ¿no? Su crédito está por agotarse. ¿Querés crédito? Tomá, a ver las redes. ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta. Convertir tus puntos en recargas. Así de simple, así de fácil. Macro, cerca siempre. Toda historia termina con final abierto, todos despertando y yo sigo despierto. Toda historia termina con final abierto, todos despertando y yo sigo despierto.